Señal directa. Siete de la mañana con 47 minutos, es martes, y usted ya lo espera, el comentario habitual de Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos en esta ocasión? A través de la línea telefónica, Augusto, te saludamos y te escuchamos con mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal Belén? Muy buenos días, buenos días a las y los radioescuchos y televidentes. Ayer, 3 de septiembre, el presidente que está por dejar de serlo oficialmente, envió su tradicional mensaje, el que año con año emita unos días después de entregar su informe de gobierno. Rodeado de sus cercanos y de otros no tanto, pero de los que no arman escándalos cuando son meros invitados al mensaje del señor, es claro que el tal acto es propiedad exclusiva del Poder Ejecutivo, no uno de los señalados en la Constitución que corresponde a episodios republicanos. Con el patio principal del Palacio Nacional convertido en set de televisión, es decir, vuelto a otra cosa, apenas reconocible en las pantallas, Enrique Peña Nieto escenificó un adiós muy sentido y, al final, con pretensiones lacrimógenas. Pero antes pidió algo muy sencillo, y espero que no suene como concesión de las que se hacen a los condenados, expresar un último deseo, que se califique a su gobierno por los resultados con cifras creíbles, y siguió con el gesto de humildad que siempre adorna a los que se despiden, porque en última instancia aceptó el mérito de los mexicanos. Aunque el presidente destacó que deja un país mejor que el que recibió, este debe ser el mérito de los ciudadanos, haber llevado a la patria diamantina que cantó López Velarde a una condición como para presunir. Antes de continuar, aclaro que la información incluida en este comentario la obtuve del avance despertino ayer, por supuesto, del Universal y, asimismo, de notas que tomé al escuchar una porción del discurso de Ña Nietano. Renudo y especulo un tanto. A ver si coinciden conmigo. Las cifras creíbles a las que apela el presidente seguro son las que él y su administración aportan, de las que se valió para afirmar. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas, estabilidad social, política y económica, finanzas sanas con 78% más de contribuyentes que hace seis años y una deuda manejable con tendencia de creciente. Y no se detuvo. López Obrador recibirá un país con la inflación más baja para un sexenio desde hace casi 50 años. Nuevos empleos formales que crecen a un ritmo de 800 mil por año, con lo que estamos a punto de lograr cuatro millones de nuevos trabajos en esta gestión federal. Los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se lleva un registro. Un nuevo modelo equitativo se implementa en las aulas a partir de este ciclo escolar. Y ojalá alguien entienda lo del modelo equitativo. Recuerden que estamos en el recuento hecho por el mismo Peña Nieto. Proyectos de telecomunicaciones en marcha que permitirán dar servicios de Internet de banda ancha por lo menos a 92% de la población en 2024. El doble de capacidad portuaria comparada con lo que había en 2012, una renovada red carretera, proyectos ferroviarios de gran escala, tratados comerciales de nueva generación. En fin, un portento el peñanietismo gobernante. Tanto que el informante abrió espacio para la autocrítica. Acederó que no lograron, textualmente, no logramos la paz. Habló de la persistencia de rezados y deficiencias, pero claro, en medio de la maravilla, una transformación profunda. Pero al iniciar lo que le informé es el principal acto de rendición de cuenta. Por lo que toca preguntarnos, ¿Esos trazos vastos que pergenió Enrique Peña Nieto corresponden al México que todos los días vivimos? ¿Cuántos mexicanos podemos dar fe de ese estado magnífico de la economía, de los servicios de salud, de las carreteras renovadas, de empleos dignos, de una habitación con calidad de la igualdad? La respuesta que cada cual vea a estas y a otras preguntas similares son la verdadera rendición de cuenta. Y ya en plan de ser rendidor, tocó el tema obligado o más bien indeludible de la seguridad pública. Agradeció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su determinación para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. No tiene idea cómo va la tal implementación. Seguramente ni sospecha los perjuicios que la gente constata cotidianamente por la pésima implementación de aquel en muchas entidades. Y encargado expuso que para reducir la inseguridad pública, su gobierno privilegió la coordinación y el uso de la inteligencia. En serio, lo dijo. Por todo esto, explicó, es que concentró en la Secretaría de Gobernación la lucha contra los criminales. Así, por lo que el presidente entiende, el gobierno de la República tuvo éxito en la disminución de las capacidades de las grandes organizaciones criminales. Lo malo, aceptó, es que a esta buena acción de su gobierno le siguió la aparición de otras que podríamos describir como mini-organizaciones de delincuentes que los gobiernos locales, estatales y municipales no pudieron someter. Y para rematar este punto, no evadió el cliché. Reconocionó las Fuerzas Armadas, compuestas por mexicanos que dan la vida por otros mexicanos, y fue a más. Les manifestó su agradecimiento personal. Quienes estaban ahí aplaudieron mucho y terminaron por ponerse de pie. Con menos énfasis hizo público su aprecio por lo que la PGR, el CISEN y la Policía Federal hicieron estos seis años. No tiene caso debatir, así sea la distancia, con las cifras creíbles que dio el presidente. Primero, porque ya se va. Segundo, porque es evidente que el país que delinea desde los pinos es ajeno a la mayoría. Y tercero, porque los trucos de comunicación a los que recurrió no los puso en práctica para animar la reflexión, sino para salvar el día. Merced a la secuencia, sus cifras y diagnósticos encadenados con apreciaciones personales dirigidas a la emoción del momento, y estas a los videos que intercaló durante su alocución. Nomás no hubo comerciales porque alguien aprudentó. Fue tan nítido lo que buscaba que los gobernadores no se incomodaron porque les inculpó directamente por la inseguridad. Se despidió de ellos, de cada uno, y fueron muy educados. Aristóteles Sandoval sonrió plenamente al escuchar su mano, como si en Guadalajara, en Jalisco, los policías también estuvieran seguros. Tal vez fueron corteses porque ellos creeran el recurso de culpar a los alcaldes. Un país de formas y para las formas, y que la realidad se las arregle como pueda. Lo central son las cifras creíbles que cada gobernante quiera escribir. Peña Nieto mencionó la corrupción. Su gobierno creó el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia los caracterizó como disuasores. Y la persecución y el castillo y la reparación del daño se trata de disuadir. Lo demás quizá cabe en lo caído, caído. Tal vez sea pedir mucho que en una ceremonia de despedida el presidente se ponga caridoso, que acepte las tantas cosas que están mal, ateniéndose pues a la rutinaria revisión de cuentas que hacemos lejos del Palacio Nacional. Pero, ¿será demasiado exigir que al menos con su actitud se haga cargo del dolor, del coraje, de la incertidumbre y del desamparo de decenas de millones? Muchas gracias. Augusto, sin duda alguna una crónica pues muy puntual la que nos ofreces y particularmente quisiera referirme al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Augusto, porque ayer ocurrió algo muy peculiar mientras el presidente Enrique Peña Nieto rendía este que es su último informe de actividades e insistía en defender la llamada verdad histórica. De manera paralela en el estado de Guerrero, pues quienes se han dedicado a dar seguimiento a este caso, entre otros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaba justamente esta versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi cuatro años, hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, como lo ha dicho e incluso ha insistido en los últimos días el presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda alguna, Augusto, pues uno de los grandes casos que quedan sin resolver y que afectaron la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda, quizá lo podemos marcar como el declive de un declive que no habíamos percibido, pero la Comisión Interamericana fue a más inclusiva e insinuó a la posibilidad de colusión de autoridades para ese crimen en Ayotzinapa, en Iguala Guerrero. Así que sí, entre las cifras creíbles que podemos compartir con el presidente está ese crimen de 43. Están los miles desaparecidos, miles, cifras absolutamente creíbles, los asesinatos dolosos, otra cifra absolutamente creíble, pero no, él prefirió cercar su castillo y desde ahí imaginarse un país como el que hubiera querido y que no hizo gran cosa para tener. Claro, además una actitud, Augusto, que de alguna manera también ha llamado la atención de la opinión pública a través de estos mensajes, de estos spots que hemos visto en cadena nacional en los últimos días y que como bien lo mencionabas tú, nos reflejan el pensamiento, la manera de ver las cosas del presidente Enrique Peña Nieto y en algunos casos pues una percepción tan distinta de los millones y millones de mexicanos que habitamos este país, Augusto. Sí, no, completamente disímula, no se parece nada, no vimos nada, no hemos visto casi nada de lo que él presumió y es una pena. Ahora no nos quedemos las mismas las heridas, lo que está claro es que a nuestra perfección, a nuestra manera de vivir y de padecer la realidad y también de gozarla porque la verdad es que lo bueno que tiene este país en muy buena medida está dado por el esfuerzo de las mexicanas y los mexicanos de cualquier edad que a pesar de las condiciones siguen creando una gran cultura. Somos un país muy productivo, somos una economía poderosa que simplemente no se han dado los gobiernos adecuados para distribuirla con equidad. Bueno, pues así, con estas imágenes, con esta descripción, con esta fotografía del presidente Enrique Peña Nieto se cierra un capítulo más en la historia de México. Gracias, Augusto, muy buenos días. A contrario, gracias a ti, Belén, buenos días a todas, a todos. Como siempre, un gusto escuchar a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos?